Hola, hola, soy Nathalie Ramírez, este es mi canal de YouTube y los invito a suscribirse y a tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando tenga un contenido nuevo en la plataforma, te va a avisar que estamos listos. En este análisis de la escena de hoy, ya habíamos tocado el punto, en otro análisis habíamos tocado el punto del embarazo de Patricia, pero me puse a analizar y a ver todas las escenas, toda la secuencia y es increíble como a esta altura del partido, y eso que esto fue hace 20 años que grabamos las escenas, pero es increíble como hay algunas mujeres que siguen pensando que esta es una de las mejores formas de capturar a un hombre y mi gente linda. El problema es todavía mayor, porque generalmente, como decía el cuartel de las feas, probablemente se vayan a quedar como madres solteras, y eso es peor aún, con una responsabilidad muy, muy importante que es como tener un hijo. Yo creo que es la responsabilidad más grande que yo haya tenido en mi vida, es mi hija Gabriela. Y Gabriela, rodeada de amor, rodeada de cariño, muy ansiada, la buscamos con todo el amor del mundo, su papá y yo. Y pues, nada más de pensar que hay criaturas que van a salir al mundo así, sin papá, qué dolor. La verdad es que es complicadísimo. Pero más allá de eso, lo que me sorprende sobremanera, y de hecho hay hasta un grupo, cuando yo le digo a Patricia, tenía que decirle que me parecían terribles y casi le digo perra, pues. De hecho, le dije, y por eso quedó el blooper. Pero, algo que me refiero es que es como el folclor, el folclor, y cuando estábamos grabando esas escenas, Lorna decía, ay no, yo cómo voy a decir esto, es que esto es muy loco, como así que me equivoqué tantas veces, que cometí varios errores. ¡Qué vergüenza, Daniel! ¿Qué pensaría de mí? Pues que eres una perra. ¡Perra! No quiero que lo comentes con nadie, ni siquiera con tus hermanos. ¡Qué vergüenza, Daniel! ¿Qué pensaría de mí? Pues que eres una loca y una... ¡Cancelado! Porque, claro, Marcela le dice que si no se cuidaba, que tenía un dispositivo cuando estaba casada, que si no se había cuidado, cuando tuvo relaciones con Mario, y dijo que tuvo varios descuidos, pues es que tenía varios candidatos sobre la cama, no sobre la mesa. Entonces, ese cinismo y ese folclor, que además es netamente cultural, ¿ok? Yo entiendo, entiendo que a nivel cultural nos criaron a las mujeres para tener una sola relación, que teníamos que ser muy fieles, que teníamos que hacer que la muerte nos separen los matrimonios, que antes no se podían tener relaciones sexuales si no te habías casado, y toda esta doble moral, de la cual me parece súper importante como analizar, y probablemente con los años uno empieza a entender un poco más que es un asunto más cultural que realmente es que no es ético. Porque de todos modos, cada quien es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero digamos que los hombres están más permitidos a tener muchas mujeres y tener muchas relaciones sin ningún problema, son unos dos juntos, don Juanes, unos mujeriegos, tangalán, ¿sí? Pero generalmente las mujeres terminamos de prostitutas para arriba, entonces, o para abajo. Y todo es porque hay una cuestión cultural, cultural, y que además viene también religiosa, que nos impide, digamos, tener este tipo de comportamientos. Yo siento que en este momento las mujeres son mucho más libres, y las mujeres en este momento uno ve gente muy joven teniendo relaciones abiertas, teniendo sexualidad con varios hombres, realmente sin comprometerse con ninguno, sino simplemente es como una satisfacción sexual a nivel físico, en la cual no hay ningún tipo de compromiso emocional. Van por la vida teniendo relaciones con diferentes hombres, solamente para saciar, digamos, su placer o su satisfacción sexual, como dije antes. Y no es que esté bien visto, pero ya no está tan mal visto como estaba hace unos años. Imagínate nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. Obviamente siempre existiendo esa doble moral, porque digamos que ahora es más fácil enterarse de esas cosas, debido a la tecnología, a la comunicación abierta que hay, debido a todo lo que uno, a las películas, cómo se están mostrando, a cómo se está mostrando la sexualidad hoy en día, cómo también se está mostrando el homosexualismo, en donde ya no está tan criticado, sino es una cosa más abierta, ya lo vemos en nuestras producciones de televisión, en las películas. Ya empieza a haber como otro tipo de movimiento. Pero cuando estábamos grabando esas escenas con Lorna, siempre decíamos que era demasiado loca esta tipa. O sea, que Patricia estaba realmente muy, muy chiflada. Tuve varios descuidos. No, no, no. Un momento. Pero es que, hasta donde yo me acuerdo, tú tenías un dispositivo cuando estabas casada con Mauricio Brigma. Pero es que yo me lo hizo quitar, Marce, cuando Mauricio me echó, yo me lo hizo quitar. Yo pensé que mi vida sexual había terminado, Marce. Es que por eso te hablé, no solamente de un descuido, sino de varios descuidos. Un momento. ¿Tú me quieres decir que tuviste relaciones con otros hombres diferentes a Mario? Ay, Marce, las tuve. Y con el folclor con el cual ella admite sus relaciones y tanto Mario como el que hace de mi hermano Luis Mesa, Daniel, su personaje de Daniel, tan asustados los dos y cada uno en su postura de macho hombre, tratando de encontrar cuál es la respuesta correcta. Y ahí es donde nos damos cuenta y donde Fernando pone también una apuesta en la mesa. Y es que los hombres son más chismosos que las mujeres. Yo no sé si ustedes han oído una conversación, si ustedes mujeres han oído una conversación de hombres hablando sobre sexo y sobre mujeres. Esto es una cosa de locos. Se los digo porque yo hago parte de un grupo de hombres, que mis grandes amigos son hombres, siempre todos han sido hombres más que mujeres, pero oírlos hablar descaradamente, porque yo hago parte de que soy un hombre más. Entonces no se dan cuenta que yo estoy ahí o no me toman en cuenta con esas cosas. Y oírlos hablar es impresionante. O sea, nosotras las mujeres somos unas santas palomas al lado de la chismografía tan terrible que tienen los hombres. El que no esté de acuerdo, no está de acuerdo y me lo dirá. Pero son cosas serias los hombres. Necesito que me haga una labor de inteligencia con Marcela, urgentísima. Necesito que me pregunte cómo está la situación con Patricia, que lo que piensa ser, que tan cierto es que está embarazada y que tan cierto es que es mío. Yo le hago esa gine con investigación, no se pico. Gracias. Entonces cuando yo veo a Mario Calderón preguntándole a Armando Mendoza que le averigua el chisme que le mire y mientras tanto Daniel llamando a Marcela a preguntarle por el embarazo de Patricia Fernández. ¿Qué querías decirme? Primero cuéntame a nivel de chisme. Patricia sabe quién es el afortunado papá de su hijo. Pues apenas estaba por contarme cuando me llamaste. ¿Por qué te interesa? No, más que interesarme, me imagino que le debe interesar a ella. ¿Sí sabe quién es? Cuando nunca en la vida han preguntado por ella o les ha importado o siempre las han tratado re mal, entonces ahora toda esta curiosidad terrible me causa mi curiosidad y quiero que me escriban y me cuenten si están de acuerdo conmigo en que ahora los tiempos son diferentes, no solamente los tiempos son diferentes, sino el descaro con el cual ahora, que no lo, cuando hablo de descaro es porque es como una cosa abierta y fíjate yo no sé si a mí me hubiera gustado tener relaciones abiertas. En este momento yo creo que yo no sería capaz de tener una relación abierta y de tener sexo con diferentes hombres sin ningún tipo de compromiso ni nada. Creo que la cultura y la educación y todo no me lo permitirían. ¡Qué pesar! Pero no, yo estoy muy satisfecha con mi pareja y estoy feliz como la relación que tenemos y no se me ocurriría pensar que tuviéramos una relación abierta donde Ricky pudiera tener sexo con otras mujeres y yo pudiera tener sexo con otros hombres o pudiéramos hacer 80 mil cosas, creo que eso no. Por el momento no estoy abierta a ese panorama, pero pienso además en la irresponsabilidad de Patricia que sabiendo que ya no tiene el dispositivo, sabiendo que se está acostando con diferentes hombres, no es capaz de cuidarse. Ahí es donde va mi punto. Creo que está en total libertad de tener las relaciones que quiera, con quien quiera, pero responsablemente. O sea, si una persona, hombre o mujer, tiene relaciones con diferentes personas, pues lo mínimo que puede hacer es cuidarse, no porque sea un problema un embarazo, sino una enfermedad, de transmisión sexual. O sea, realmente puede ser muy peligroso para la salud. Entonces, piensas en la irresponsabilidad de Patricia, de Daniel, de Mario, de Armando Mendoza. O sea, creo que Fernando plantea allí como una irresponsabilidad general, generalizada, una responsabilidad generalizada en cuanto a las relaciones sexuales que pueden tener las diferentes personas. Entonces, echémosle cabeza al asunto y me queda solamente preguntarles si son responsables o no cuando tienen sus relaciones sexuales. ¿Lo son o no lo son? ¡Ay! Interesantísimo. Bueno, les mando un beso muy grande. Soy Natalia Ramírez. Este es mi canal de YouTube. No olviden tocar la campanita para suscribirse. Vamos a ver otro de los análisis maravillosos de esta novela genial que se llama Yo soy Betty la Fea, de Fernando Gaitán. Los espero pronto para un próximo análisis. Les mando un beso grande. Chao, chao. Que estén súper bien. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!